Esto no es radio por 99.3 Vamos ahora, para mí un momento muy especial La invitada que tenemos en el cierre de hoy este programa Porque son de las personas que tú las escuchas una primera vez Y hay una magia Una magia de que sin ella y yo conocernos yo dije yo apuesto a ti Yo apuesto a ti Y realmente, bueno Hasta Mariano que salió ahorita dijo, ella es una dura Porque realmente tiene una chispa que enamora a uno Con ustedes, mi comadre, André Veloz Gracias compadre Nosotros tenemos una hija en común y toda la vaina Mira muchacha, ten cuidado como se oye eso aquí Tenemos una canción Así que, esos son hijos también Son hijos, sí, claro Sí, esos son hijos Y se le dedica mucho amor, mucho tiempo ¿Cuál fue la primera canción que tú realizaste o compusiste? Uf, hace rato de eso La que se pegó fue esta que está aquí Sí, claro Que es con Lenino, un gran hermano que también vive en Estados Unidos Esa fue la que te dio a conocer La que me dio a conocer, pero yo tengo pila de canción ¿Tenías álbum antes de eso ya? Sí Claro Mira mami Digo, como Claro Te había grabado álbum ya antes de eso Y te conocía mucho la gente por los covers que tú hacías Sí, hacíamos unos covers todos los jueves en Remolacha Y por eso fue que la gente me conoció Por los covers Que también, gracias Covers de quién ¿Cuál eran tus favoritos para hacer? Mira, nosotros agarrábamos bachata vieja Y le poníamos un twist Ay, dale, dale un chingo Me puedo irte un chingo, un chingo Las de tus favoritas Ay, Dios Sí, sí, dale, dale Tú sabes que este segmento realmente En el día de hoy siempre tenemos Gente que no necesita autotune Se llama Entonces, tú estás invitada, así que Ay, coño Me hicieron al medio Dale, dale, dale Fena De la ñoñadito Ajá Eso que siente mi alma Porque esa mujer no entiende Que me hace perder la calma Quiera Dios That in your life you find someone Able to give all that loving Que quizás yo no te di ¡Barbarela! Qué dura, amada Estoy nerviosa hace rato Que yo no, que no vengo en una cabina De radio De radio Tú no me estoy fría ¡Qué linda! Calienta, calienta Déjala ahí la mano No, no, no hay problema Acércate, acércate Sí, yo pongo acá Acércate, mira Después nos calentamos mutuamente Porque te calientas tú por tu lado Y yo por el mío Y el gato te aruña Sí, porque el gato es celoso Ay, Dios mío Ay, yo leo ¿Cómo se adapta una persona Que sabe de hacer covers A hacer algo personal? ¿Cómo uno... ¿Es difícil? ¿Cómo se logra eso? Claro que es difícil Porque es que una canción Que ya está publicada Tú no necesitas Ninguna clase de parámetro Al contrario Tú la coges La descontruyes Ya el cantante Hizo el trabajo por ti Claro Es un cachú Sí Ahora Tú Coger una canción O componerla Todavía hay canciones De las mías Que yo digo Conchale Eso debió ir De otro modo Hubiera quedado mejor así O así Y ya está grabada Ya yo no puedo devolverme Pero quisieras grabar Alguna otra canción O sea Una canción Ya grabada Porque probablemente Hiciste la canción Y hoy en día Tienes una madurez musical Mayor Y quisieras como Tal vez Ponerle otros elementos Siempre Pero tampoco Uno se puede volver loco Buscando perfeccionismo Tú sabes que Hay un tema Por ejemplo Con la canción Esta que está aquí Esta que está aquí Que tiene Tiene algo Que por ejemplo Le pasó a Marela Alemani Ustedes recuerdan La canción Carne Claro Esto es crudo Esto es carne Pero que El problema de esa canción Fue que esa canción Se volvió un comercial Sí comercial Totalmente Se volvió un comercial Y la gente lo asociaba más A las marcas ¿Cómo manejaste tú El tema De que tanta gente Tantas marcas Tomaron esta que está aquí Para hacer comerciales Tantas marcas Y uno para hacer también Comedia en los programas Sí Por eso milagro Lo hice yo En Sábado Estor Dinero A todo el mundo A mí no me molestaba Al contrario Soy un modo de No claro Y te deja cuarto Independientemente del dinero Porque no todo el dinero Se gana Y que conste Yo creo que Lo usó más gente De la que yo Autoricé También Ah también ¿Tú quieres saber Algún paréntesis? ¿Tú sabes quién Es la modelo Del video de carne De Marela Alemane? ¿Quién? Tú Búscalo Búscalo Bueno Tengo que búscalo El video Búscalo Yo no estaba aquí Y muchas veces Por ejemplo Yo contactaba A tal persona Y le decía Tú estás haciéndolo Sin autorización Y yo tengo Algo que sí me está pagando Por el lado Legalmente Como no se apechó No pero lo que Te pregunto Ernesto O sea ¿Hiciste algo Algún representante? ¿Una acción legal? ¿Tomaste alguna acción? No Pero te tenían que pagar ¿Y tú llamabas Ellos Entonces accedían ¿Y tú chelito? ¿Para cuándo? Accedían a pagarte Cuando tú los llegaste A llamar Mira estás No No Pero imagínate Yo meterme En una acción legal Aquí en República Dominicana No Por ejemplo Mira También se dio algo Con esa canción Y fue con Nuestro amigo Toño Rosario Que él la grabó Y Él no pidió permiso Ni nada Para eso Mi amor La canción tenía un mes Rodando Y está pegándose Y la cogen Y la ripean De una vez Sin ninguna clase de piedad Eso es matarle gallo En la funda A uno Toño la grabó Pero tú le llamaste a Toño Y le dijiste Cuqueto ¿Qué pasó? Sí 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 Claro No ¿Qué va a decir? Bueno No yo te la estoy pegando Adiós Mira Tú tienes otras grandes canciones Que a mí me gustan Por ejemplo Tú tienes una que se llama Fina Que es la La de este caballero ¿Qué? Ah, esa es la que estás tú ¡Qué dura! Dale un chin Dale un chin Pa' oíte Deja a ver Ay, yo me estoy muriendo Es fina Muy classy Muy fina Soy una fresa bipolar Soy una caca casual Fina e intermitente Ay, tú te estás muriendo Es fina Es exquisitamente fina Soy una fresa bipolar Soy una caca casual Fina e intermitente Sí ¿Qué? Ah, pero me diste Me identifico Yo también ¿Y tú grabarías con Toquilla? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Ah, no, bien Hasta tú Hasta yo creo que grabar con Toquilla No, pero bien Bien Y que No, pero una pregunta Esa canción de Esta que está aquí Bueno, que Creo que fue premiada Para Los Soberanos Te nominaron a Los Soberanos Te nominaron ¿Cómo que sale esa canción? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien te quitó un novio? Esta que está aquí Mira, esa canción Desde el 2004 Desde que yo llegué a Nueva York Estoy hablando con Lenino Lenin Compress Del concepto De una idea De cuando la nieve te da hasta aquí Sí Que te invitan a salir Yo no sé cómo la gente sale allá Con esa nieve Hasta donde le dicen Cirilo Y se ponen su taco Y salen a janguear Pero esta que está aquí Cuando se pone así No va para parte Y cuando surge ese tipo de composiciones Tenías la idea De que Ey, esto va a ser un éxito Esto va a romper O pudiera pasar también Que haces tus canciones Las lanzas Esperando que esto va a romper Y cuando viene a ver La que se convierte en un éxito Es la que tú no esperabas Que se convirtiera en un éxito Siempre sucede eso Tú sabes la cantidad de canciones O sea, no quitándole el mérito A esta que está aquí Claro Que tiene su genio En su modo Pero la canción es buena Que yo he compuesto Y eso Todavía está el diablo Sí, pero Yo creo que tienes Por ejemplo Algo de También de cuando el autor Hace lo que le da la gana Por ejemplo Tú tienes una canción Dedica al café Cuélame eso heavy Bebé Pero es porque Tú eres fanática del café Entonces Entonces Tiene que me lo cuela en heavy El café Llevarista Yo estoy loca con eso Yo no sé de quién es Pero está corriendo peligro Y en este macuto Cabe de Se quiere llevar a heavy Pero que te digo Que está ese ingrediente Como de cuando la canción Es muy tuya Por ejemplo En el caso de esa del café Es como Uno que te sigue en las redes Sabe que tú Siempre posteas tu café Tira una cosa Una taza Una greca Una cosa Y uno sabe Que es parte de las cosas Que a ti te gustan Entonces hacer una canción De eso Es más fácil Yo creo que sí Y la interpretación Sale más natural Entonces Que sea un éxito Ya Exacto Es como difícil Y tú le das como más calor También cuando es algo así Como el café Cuéntanos del café en tu vida Háblanos Ay Que representa Su otro amor Sí Es uno de mis amores Oye Yo me imagino Los pediatras En los Estados Unidos Viendo a los muchachitos dominicanos Con un jarrito de café Con pan A los tres años Oh my god Con la cara de susto Pero Lo que crecimos en los 80 En los 90 Sabemos Que de chiquito A un día Ese pan Eso es lo que yo desayunaba Pan con café El desayuno normal Es que yo Vicky Pero te gusta O sea El sabor ¿Y a quién no le gusta eso? Es que No de verdad A mí no me gusta el café ¿A usted no le gusta? Me encanta ¿Qué? Ay Dios mío ¿Cómo va a ser? O sea Cuando tú le echas mucha crema Leche y cosas Me dicen que ya eso no es café Y eso sí yo lo consumo ¿Negro? No El café es negro No, no, no me gusta ¿Y qué disfrutas beber? A ver, cuéntanos No, porque la entrevistada es ella Era pa' saber Era pa' saber Que brindaste O sea ¿Cómo lo definirías? O amor por el café ¿Cómo lo definirías? No, pero yo Primero quiero saber Tú también ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Por qué no me gusta el café? No, no, no ¿Qué le gusta? Gracias Yo pensé Fue la única que me Pero En la amalgama de bebidas Disponibles Que tiene el mundo Reducirlo A una dicotomía Entre el café Y todo lo demás Sería absurdo Podemos hacer una lista De bebidas ¿Pero qué te gusta beber? Caliente ¿Qué te gusta beber? Mira, el amalgama de cosas Que le pueden brindar A una gente Cuando llega a una casa Está café y agua Café y agua Esta es la amalgama De una casa Café y agua En una oficina Hay agua Café y té A todos aquí les gusta el café Entonces Además Nos quedamos con el chavo del ocho Pase usted Después de usted Una tacita de café No será mucha molestia Exactamente Al profesor Jirafales Nunca le brindaron Una batida lechosa Además ¿Tú sabes el reguero? ¿Qué hace? Es una batida Aquí nos trae una taza de té Riquísima De Doña Santa ¿Tú disfrutas el té? Sí, por eso me gustó ¿Inglés? Mi amor No, el que hace Doña Santa Te gusta ¿Te gusta con leche Con galletitas? ¿Cómo tú prefieres el café? De verdad O sea, lo prefieres El negro Con azúcar añadida Negro con azúcar ¿A ti te gusta suave o clarito? Fuerte Así como duro Fuerte Fuerte No, porque oye, ¿qué pasa? Ahora que ella menciona esa canción La canción de café de Miguel Bosé Bellísima También Porque es que ahí hay como una pasión Y una cosa involucrada Ahora mismo está El café con aroma de mujer Número uno Porque es que el café Involucra Y si tú quieres tomar café Ven, cuélame de paquete Si tú quieres cola café Ajá Y ahora Cuélame eso heavy Cuélame eso heavy Me encanta Cuélame eso heavy Me gusta más esa Que no te la han pedido Para ningún anuncio todavía Pero que me la pidan Cuélame heavy Cuélame heavy Dale, dale, dale Gente que no necesita André Veloz Esto es Cuélame lo heavy Que me lo hagan fuerte Y delicioso en la mañana Dame eso que tú sabías Que yo necesitaba Dame lo negrito O con leche si prefieres Fuerte y delicioso Este cuerpo coffee quiere Cuélame eso heavy Bebé Ahí Cuélame con leche Qué lindo suena A ti no te gusta el café La quiero dedicar Cuélame lo heavy Con esa voz cualquiera Toma café Ah Ahora sí O cualquiera lo cuela Algunos Oye, qué pasa La connotación que ya le da Señores, o sea No es que te lo cuelen Es que te lo cuelen heavy Porque no lo cuelen nada No, porque cualquiera Cuela café Ay, pero el café es bebible No, no, no Y el daño que le ha hecho A nuestras mentes El internet Con la palabra delicioso Sí Yo no entiendo Que aquí no se le decía Así Eso no se usaba En este país Delicioso Yo pienso en café Exactamente O en pan Claro, delicioso es comida Algo que te llevas ¿A quién se le ocurrió Esa idea tan atroz? Sí De usar la palabra delicioso Para otra cosa Está bien Que es muy rico y todo Pero Pero no, no me da Delicioso como que no me pega Ay no Eso está como muy fresa también Sí Deliciosa Delicioso El delicioso No vamos a atenderte En una presentación Aquí Sí Ah, cuéntate Yo voy a estar ahí Al lado de ti Este domingo Este domingo Vamos Para que nos lo cuelen heavy Guru, vamos Muy asequible el domingo En la Fortaleza Osama A las 6 de la tarde Vamos a estar tocando Una bachatica Para todos ustedes Es parte de la feria del libro En la feria del libro Ah, yo vi también Que va a estar la marimba Que estuvo aquí con nosotros O sea que hay un repertorio Sí, sí, sí Este fin de semana Hay de todo Me encanta lo que la mujer Dominicana está haciendo Con la música Ahí sí La mujer de tu generación O sea, ustedes están haciendo Un trabajo espectacular Y con profundidad también Y chulo Y con bastante sabor Y una identidad linda Dominicana Sí, sí Una identidad muy chula Están haciendo música Sí Sobre todo Mira Ahora que mencionan El tema de la identidad Yo desde hace años Me he dado cuenta Y bueno Desde que salió Aventura Me he dado cuenta Sí De que el dominicano Que vive en Estados Unidos Tiene un arraigo Más intenso Sí Con la música Y las raíces Que el chamaquito Que vive aquí Sí El chamaquito El chamaquito Que vive aquí Apira a ser gringo Ustedes que viven allá No quieren ser gringo Tienen esa nostalgia Entonces Cuando yo vivía aquí Yo apiraba a ser gringa Sí Y cuando estabas allá Eso es lo que dice Ariel Y cuidado De ti De hallarme cantando En español Tú eras Duque portugués Tú eras rockera Rock Que se yo Que jazz Cualquier cosa Menos algo en español Y allá Tú puedes contar Con una mano Las canciones En inglés Que hacemos Y todo el mundo La entiende Hasta los que no entienden En español Influencias Eso es lo de la música También Sí, pero El tema de la nostalgia Que hace que el dominicano Sea Yo creo que sí Eso es Eso es lo que nos acerca A nuestra identidad Y a no perdernos Cuando uno está En una nación tan grande Con tanta cultura diferente No, no Y tú llegas a un sitio Donde tú ni eres gringo Ni eres negro Porque No te aceptan Entender Soy de aquí Ni soy de allá Es una cosa Ni tú eres gringo Tampoco eres negro Tú eres dominicano Y tienes que buscar La forma de expresar Lo que tú eres Tú sabes una cosa Uno no sabe Lo que tiene Hasta que uno lo pierde Y cuando uno llega allá Uno mira Día No eran tan feos Los tapones Sí, son feos Y los de allá Son más feos todavía Eso siguen siendo feos Yo lo que Pero tampoco Pero no te caen tan mal ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, sí Ah, bueno Pues no te hace falta nada Quédate allá entonces No, pero en el Cibado no es tapón No, porque ella Ah, que tú eres cibadeña Sí, pero se idealiza Muchas realidades En la distancia Muchas realidades Que uno las ve adversas En el momento Que las vive Cuando las recuerda Hasta las recuerda Con cariño Realidades de pasar trabajo Sí, sí, sí Ese todo lo tapones Porque nadie recuerda Una hora en un tapón Con cariño No, no, no Tus influencias Así ya que hablabas De gringas O sea ¿Qué artista Norteamericano Te gusta? O en ese momento A mí me gusta de todo Porque Yo creo que Tuve la gran fortuna De crecer con muchas Diferentes Influencias musicales Que era Una cosa muy chula Que había en ese entonces Aquí en República Dominicana Que tú oías De todo De un lado Te ponían La chica del can Que había muchas mujeres También En las radios Te ponían a la chica del can Te ponían a Millie Después te ponían a Madonna Después te ponían a Mecano Después te ponían Vamos a decir A Ella Fitzgerald A las 12 del mediodía En algún canal Había mucho Entonces Tengo la gran fortuna De haber crecido aquí En República Dominicana Y creo que Musicalmente Eso me aportó mucho Ya que tú eres del Cibao El merengue típico ¿Qué te parece? Que sí Que los jóvenes Sí Pero eso es parte Del sabor Del sabor Del dominicano Y de nuestra cultura Pero ver a esos jóvenes Que le están dando continuidad Diferente de lo que ha mencionado Tolentino Que no tenemos merengueros Pero merengue típico Hay muchos jóvenes Involucrados Pero no hay merengue ¿Usted cree? Casi Como tal No explícale Antes de que me escuche El merengue En pocos días Yo insisto En que el merengue Muy pronto Si no ya Vamos a tener que ir A un museo Para poder seguir Escuchándolo Si sigue como va Exponentes jóvenes Aquí Allá no te tienen Otra realidad De inmediato Uno piensa en Manny Cruz Andy Ventura Y el hijo De los hermanos Rosarios Este chico Rafeli Rafeli Van tres Gabriel Gabriel cuatro Ni una mujer Juliana Jóvenes 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 Bueno Lo que pasa es que Divas by Jiménez Que un excelente dúo Yo no entiendo Qué pasó O sea Una mujer con tanto talento Juliana La única merenguera Pero uno buscando jóvenes Jóvenes como por ejemplo Tenemos chicos De diecinueve años Haciendo dembow Y de menos Entonces Es ese Esa evolución Cultural En donde pareciera Que el merengue Perdió Todo el espacio En defensa De lo que cantan Dembow Sale mucho más barato Si Tú tenés Un DJ Que tú tenés Y quizás no requiere De estudios musicales Y si por lo barato Vamos a perder Un género ¿Qué vamos a hacer? Ya de lo barato ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que el estado Debería invertir En mantener Esa clase De la escuela de música Vale la pena Se puede por ejemplo El tema de Llevar La música A los barrios Por ejemplo Creando escuelas de música Escuela de música Eso es una manera En que el estado Puede incidir Pero en el gusto Cultural No lo define el estado La relación viene De la base Hacer festival De merengue No lo define Un premio No señores Usted llega a México Y usted siente Esa cultura Desde que usted llega O sea Está ahí Pero la música ranchera No es una imposición Del estado Pero oye Que es lo que sucede Es que Si no te la presentan A nivel turístico Lo que hemos dicho Si tú no ves un ballet folclórico Cuando tú entras A la República Dominicana Y tú no ves un acordeón Una tombora Una guira ahí ¿Cómo te va a impregnar? ¿Cómo se te va a meter En el cuerpo? Yo no sé Pero lo que te quiero decir Es que por ejemplo Yo no escucho dembow Y vivo en esta misma sociedad Pero no en la misma realidad Que le da origen al dembow No sé si se entiende Por supuesto Pero no estamos Y eso es otra discusión Pero no estamos haciendo nada tampoco No es que el estado Puede imponer Obligarnos a No, no No fue el estado Que impuso el merengue O sea bueno Trujillo lo llevó Sí, sí, sí lo impuso Pero ya era Ya era Y ayer Ya era una música De amplia base popular Y pasó lo mismo con la bachata Lo popular se impuso No fue que el estado Lo impuso Con la bachata Sí se impuso Sí se impuso Con la bachata Se impuso ella Se impuso sola Y ayer Teníamos a un genio Ahí sentado Y él dijo Que desde hace mucho tiempo La música que escuchamos La imponen Las grandes empresas Los grandes empresarios Pero no el estado Entonces sí La música que escuchamos No solamente es nuestra decisión A veces son Otras fuerzas Que hacen que de repente Tú te encuentres Escuchando eso Se te pega esa canción Y por mano de Dios Esa es la música Que tú empiezas a escuchar Por algo existe la publicidad O sea la publicidad Influye La fuerza muy poderosa La marginalidad No, por ejemplo Mira, André En el caso tuyo Tú vives en Estados Unidos Tú te vas De aquí Con deseos De música americana ¿Qué es lo que te hace Grabar bachata? Que eso es lo que yo soy Yo soy dominicana Exacto Identidad 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 Pero que lo que te estoy diciendo Ernesto Tú llegas El estado Impuso el dembow Pero que ella está Pero está expuesta a eso Usted llega a Brasil A Brasil Por más género que haya Tú piensas Zambódromo Zamba Esto Eso es lo que sucede Entonces ¿Qué estamos haciendo nosotros Para mantener Esa cultura Y para sentirnos Orgullosos De nuestra identidad? Desde que usted vea Un grupo Señores De merengue Ahí bailando Con los colores De la bandera Usted lo va a sentir Eso Y va a estar ahí Bien Yo Mi campaña siempre va a ser Profesional a tu movie Cuando el merenguero Lleguen y pétalo barrio Ya Eso es lo que tengo que hacer Sí Sí Aquí nos dijeron Porque es motivar A los chamaquitos ¿Qué? A Jony y a mí nos dieron un consejo Que deberíamos andar Como con cinco gente Un fotógrafo Una gente que te abra la puerta El que te cargue el chulo ¿No te lo han dicho eso? A mí me han dicho eso Me han dicho Lo de Ponerme más nalga Me han dicho Lo de Lizarme los cabellos No, no Lizarme los cabellos No, no No, pero El paquete completo Ella no necesita Tampoco El kit como es Tú andas con cinco gente La nalga Que me gustó Como lo dijiste Más nalga Me gustó Y los cabellos ¿Verdad? Se me salió una ahí Sí, pero Qué bonito Eso es tierno Para mí eso es bellísimo Eso es parte de Yo creo que eso es algo lindo Sí Eso a mí me parece maravilloso A mí me han dicho una Que dije Que aquí en Santo Domingo Dicen destacamento Y que en el Sibao decimos Dicen cuaytay Cuaytay Sí, sí Yo no sabía Esas son de la cosita Que uno no se da cuenta Y cuando tú te asfixías ¿Cómo que tú le dices al tigre? Dime papi Cuéllame heavy Cuéllame heavy Ese es un punto Ya cerrando Es otra historia más larga ¿Más qué? Más larga Tu cónyuge es americano ¿Y cómo tú le dices al gringo? Papi Dime papi Dime mami Claro Bueno Él con el español Ha ido Mejorando Mira Yo no lo voy a defender Ya después de 10 años juntos Se supone Que John Hablara español Perfecto Con su I En los lugares correctos Y todavía John John El gato El gato de la bachata No habla español Pero Tú eres un pocahonda Pero se puede decir pendejo aquí Sí Claro Pero ese es el pendejo Sí Porque él entiende todas las conversaciones Habida y por haber Y después a la hora Que está marinando La trae en la cocina Y se dice Pero tú dijiste esto Esto y esto Y yo Pero ven acá No que tú no sabes Ah No diga que tú no sabes O sea Él es espía Sí Se hace el pendejo Se hace el pendejo Y tú le peleas en inglés O en español Como si va ella ¿Quién ha visto gente peleando en inglés? Ah no Como si va ella Pero yo no peleo en realidad Ok Yo Le doy silencio Que es peor Que es peor Ay Ay coche Vamos a cerrar con algo Vamos a cerrar con Cántate Ay güey Pero ponte un chinde Cuélamo sobre Primero pase aquí En las redes Ah sí Me pueden encontrar en www.andreveloz.com Porque todavía tengo website Y en todo lo demás Arroba Andreveloz En nuestras redes sociales De Esto no es radio Está puesto ahí Andresveloz Para que La puedan seguir inmediatamente Cántame un ching Ay yo no sé Que tú quieres La que te gusta Había otra canción ¿Cómo que se llama? Dale dale Ya la encontró Ya la encontró Ay primerito Que voy y va a preguntar Que le pregunte a Agustina Si a mí le gusta Cuando se fijen Que ella le busca Y la sonríe Y le hace ojito Cada vez que la presume Yo le respondo Que no se jore más Y es que a Agustina No hay nadie Que le guste Esa bandida Se pone coquete Cuanto hay que le hace asunto Y alaba su virtud Que a ella le gusta Que a ella le gusta Gracias Andres Nosotros regresamos el lunes Correctísima No más que La 7 En esto no es radio Chau No más que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.